Mientras tanto en Cusco el choque de un bus deja como saldo siete heridos, cuatro de ellos fueron trasladados al hospital Antonio Lorena. Un total de siete heridos de lente ocurrido por el choque de un bus que llegaba de Anta a Cusco a la altura del grifo de Independencia Pukín, fueron evacuados al hospital Antonio Lorena. Según estas personas se le habría vaciado los frenos al chofer cuando se estacionó para que bajen algunos pasajeros a la altura del citado grifo, estrellándose con parte de la infraestructura del mencionado recinto y resultando varios heridos. Veníamos a Cusco, estaban bajando pasajeros en Pukín, en el grifo Pukín y de repente empezó a caminar el carro, se había vaciado el freno. ¿Y imagino que ocurrirá un accidente? No, creo que estábamos bien, pero no te pasamos. No, 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 no.